Ni siquiera hay una decisión del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal si acepta o no las solicitudes de ingresos de Salvador Narrala y Jorge Calix y los dirigentes de esta institución política dividen sus posturas. El pacto de unidad liberal PUL muestra su desacuerdo porque se violentan una serie de artículos y no se cumplen con las disposiciones, pero las bases del liberalismo los aceptan. Entonces, el PUL rechaza contundentemente dicha pretensión sustentados en el marco jurídico que rige al Partido Liberal. No le corresponde a la autoridad del Partido Liberal resolver al respecto. Por tanto, el PUL exige que se cumplan con las normas vigentes de nuestra institución política. ¿Cuál es la institución política? En la Convención Nacional del Partido Liberal es la máxima autoridad facultada para resolver el tema planteado y relacionado mediante la reforma a los artículos antes referidos y pertinentes. Desde las bases del centenario partido de la enseña Rojo Blanco Rojo le abren las puertas a la llegada de ambos políticos porque es una institución sin prejuicios. El PUL rechaza contundentemente dicha pretensión sustentados en el marco jurídico que rige al Partido Liberal. No le corresponde a la autoridad del Partido Liberal resolver al respecto. Por tanto, el PUL exige que se cumplan con las normas vigentes de nuestra institución política. Mientras tanto, los seguidores de Nasralla del Partido Salvador de Honduras le desean suerte y proponen que continuarán sin él a la cabeza o que asuman los liberales las estructuras como ya sucedió en el pasado con el PAC y Libre. Bueno, es que así debería ser cuando en un partido hay una estrategia a futuro. El ingeniero debió quedarse en el partido, fortalecer su partido y luego cuando ya conozcamos los candidatos de los partidos mayoritarios que van a primarias, entonces hacer una coalición. Entonces no es lo mismo que usted se vaya que vengan a su partido. Entonces nosotros es lo que estamos proponiendo y eso se lo vamos a proponer a la base del Partido Salvador de Honduras. También se anuncia la llegada de otro líder de Libre, Nelson Ávila. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.